Yo, María José, te tomo a ti, Rodrigo, como mi esposo, y te elijo como mi compañero de vida, mi amigo y confidente. Prometo caminar contigo bajo el sol, bajo la lluvia, entre las sombras y entre la luz. Para amarte y honrarte hasta el fin de nuestros días. Prometo caminar contigo bajo el sol, bajo la lluvia, entre las sombras. Prometo caminar contigo bajo la lluvia, entre las sombras. Prometo caminar contigo bajo el sol. Gracias por ver el video.